Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas Es diferente al análisis sintáctico El análisis sintáctico es lo que busca si está bien escrita la palabra Pero el análisis semántico es que busca que el conjunto de esas palabras tenga un sentido Árbol, árbol Es como cuando... Árbol, árbol En la función, en el if, cuando tiene sus condiciones Mira que tenga todas las partes, toda la estructura Y que cierre y que esté bien escrito todo No va de la parte a todo, ahora viene del todo a la parte ¿Qué es el análisis semántico para usted? No sé, tengo la buena mental Seguimos en la búsqueda de más de nuestros compañeros que nos digan ¿Qué es el concepto de análisis semántico? A ver, ¿qué es análisis semántico, señorita Romelia? ¿Qué es el análisis semántico? Viendo después del análisis sintáctico, pero es una parte de compiladores Eso dijo la profesora de Anita ¿Algo más? ¿Algún otro conocimiento? ¿Algún otro aporte? ¿Qué más me podrían decir respecto a eso? ¿Qué más me podrían decir respecto a eso? Comprueba la validez ¿Qué más me podrían decir respecto a eso? ¿Qué más me podrían decir respecto a eso? La validez del código, sí Bueno, nos encontramos en este momento terminada el curso de titulación con el ingeniero Mirko A quien le vamos a preguntar en esta ocasión acerca de lo que es el análisis semántico Bien, profesor ¿Qué nos podría decir usted acerca de análisis semántico? Bueno, en las fases que tiene un compilador, sabemos que tiene cuatro fases fundamentales Pasando a la primera etapa que es en este caso un análisis mayormente del análisis token ¿Verdad? Pasamos por la valorización Y mayormente muchos de los compiladores hoy en día saltan de eso que es análisis semántico Porque el análisis sintático lo está realizando Y pasan de frente a lo que es una optimización o generación de código intermedio El análisis semántico lo podemos definir nosotros como En este caso la comparación de los tokens Si los tokens son correctamente entre ellos, se puede generar un árbol En este caso si ambos, por ejemplo, nos permiten trabajar en base de cadenas o números El análisis semántico me permite verificar si ambos tokens pertenecen a un mismo tipo de datos No vamos a poder sumar, por ejemplo, cadenas O no vamos a poder generar cadenas a partir de números Entonces, el análisis semántico es la última fase que me permite verificar Si en este caso los datos, los tokens han sido correctamente arbolizados No vamos a poder homofロá Cela Nos normalizamos El análisis semántico El análisis semántico El análisis semántico El análisis semántico Parado Policá El análisis semántico